...que se llegaron a la cancha aproximadamente, muchos niños aprovecharon para llegarse a la cancha y festejar de alguna manera el Día del Niño con su padre en la cancha de gimnasia y tiro. Un partido, bueno, amistoso, como decíamos de alguna manera, en donde los dos equipos fueron... Bueno, ahí estamos viendo algunas de las imágenes con las banderas. Empataron 2 a 2, fue el resultado final, gimnasia se impuso desde los 12 pasos eso quiere decir que ganó por penales, el amistoso se jugó con suplentes a dos semanas del arranque del torneo federal A frente a unas 4.000 personas aproximadamente en el Gigante del Norte. Gimnasia y tiro, jugó un amistoso regular con marco de público en el Gigante, Bielkewicz y Basolera anotaron para el Albo en el primer tiempo y el Mecha Rodríguez empató con dos tantos en el complemento. El partido se dividió claramente en dos etapas, la primera denominada por gimnasia con buena circulación de pelota y juego colectivo, en el complemento por juventud que le puso más oficio al partido. Gimnasia lideraba con un 2 a 0, con dominio territorial en el primer tiempo, la más clara fueron de gimnasia y sin duda el que mejor imagen dejó, bueno, fue el colorado, el polaco, Diego Bielkewicz, autor del primero para poner 1 a 0 a gimnasia y tiro. Bueno, un partido de amistoso, esto hay que tenerlo en cuenta, un empate 2 a 2. El que erró el penal fue Marcos Sotero, que definió afuera y de esta manera la victoria se la llevó gimnasia y tiro. Bueno, un partido de amistoso, bueno, todavía falta jugar el amistoso de central con gimnasia y tiro, esto se va a realizar el próximo domingo 17 de agosto en la misma cancha, en la cancha de gimnasia y tiro, a partir de las 4 de la tarde, después vamos a repasar la venta de las entradas. Pero bueno, querían probar un poquitito, darle un poquitito más de rodaje, es un amistoso, jugaron con suplentes, ninguno quiso de alguna manera exponer a los titulares, y ahí estamos compartiendo imágenes de los penales. Recordemos que el torneo Federal A empieza el día 24 de agosto, en donde se va a enfrentar gimnasia con juventud, juventud con gimnasia en el estadio Padre Ernesto Marte Arena, y de esta manera nos acercamos de a poquito al comienzo del torneo. Bueno, hablando de fútbol, bueno, volvió también el fútbol a nivel nacional, jugaron Boquita, River, bueno, la de Boca viene pobre, pobrísimo. Y River con un empate, que venía ganando 1-0, y bueno, empató 1-1 sobre la hora, empezó a rodar, o de alguna manera empezó el fútbol argentino, ya queda poco para los equipos salteños, y ahí el festejo, bueno, de gimnasia y tiro, que no ganó hasta ahora ningún amistoso, si bien ganó este partido, pero fue a través de los penales. Gracias.